Oigan, ya vámonos con Andrés, porque tiene chisme de este actor mexicano que no nos dijo quién era, que no sé qué porno. Que le vieron a ese sí, le vieron a ese sí. Ese le vieron la cara y todo lo demás. Andrés. Le vieron el gusto. A ese sí se lo vieron, completito, a ese sí ya se lo vieron, con guayaba, con todo. Con guayaba y sin guayaba. Resulta que el actor Gabriel Soto, que muchos dirán, bueno, y ese señor, ¿quién es? Bueno, ha estado en novelas como Mi Carita de Ángel, Amigas y Rivales, Mujer de Madera, La Fuerza del Destino. Solo éxito, muy conocida. Que nos está viendo a través de TDT, no sé si de pronto me colaboran los de producción para poner la foto del cantante. Resulta, del actor, perdón. Resulta que en diciembre se filtró un video íntimo del señor cogiéndose su guayaba. Y bueno, esto se filtró, mejor dicho, el más, mejor dicho, sí, 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 sí. Algunos dicen que es muy grande, la guayaba, otros dicen que hay que pesar, pero bueno, este más otro. Ese es Ulises de Amigas y Rivales. Sí. Ah, no, eso es un churrazo, uno por heterosexual, pero eso es un churrazo. ¿Y dónde encuentro el video? ¿Dónde encuentro el video? ¿Dónde encuentro el video? Es que Chiriris sabe el video. Sí, lo que yo hice no es por ser gay, pero ve a Amigas y Rivales. No, el tipo, el tipo, o sea, es más, yo también puedo opinar del tipo. ¿Cómo es que se llama? A mí me preocupa es que lo que yo vea a Amigas y Rivales. Sí, por eso. Gabriel Soto, Gabriel Soto. Bueno, todavía Andrésito no nos ha podido decir qué pasó. Resulta que entonces este video... Límpiate acá, Andrés. Resulta que él le envió el video a una de sus conquistas y este video se filtró. Según el cantante, él llamó a la chica, la que le habían mandado el video, y le dijo, no, yo no se lo he mandado, se lo juro a nadie, estos son los de nosotros dos, no sé qué, ta, ta, ta. Pues ya están en investigación, está en México, hay una ley que se llama la ley Olimpia, pero no es una ley, sino es como una reforma legislativa que encamina todo, lo de la violencia digital y ciberviolencia y toda la vaina, y él ya puso la demanda, la denuncia, y la persona que haya filtrado este video puede tener seis años de cárcel. La gente dirá, bueno, y el actor, ¿qué dijo después de que se filtró el video? Pues el man dice, todo mundo es libre de grabarse desnudo, de mandar videos, de todo, pero pues obviamente que la gente también respete la intimidad, porque... Pero si estaba generoso en el video. Pero para todos los que no quieren buscar en el Google lo pueden encontrar. No, pero un video tiene que, eso es lo que yo quiero saber. Que tú buscas de la mejor toma, el ángulo, que sea esa vaina grande. Que abra unifán. Depende para cada quien, que sea generoso. Porque el man todo grandote, por ejemplo. Que abra unifán, el tipo. No, se le ve la cara y se le ven los tatuajes. Ah, o sea, ya ha pillado. A mí sinceramente me parece, me parece eso muy gay, bollajito. ¿Por qué? Porque es que uno ver amigas y rivales loquillo. Sin embargo,indo, ¿sabe as little? ¡Clarungen y rivales los tatuajes los tatíos los tatuajes!